Delincuentes armados se llevaron una tremenda sorpresa en Sudáfrica, una nación ubicada al sur del continente africano. En los últimos años, este país ha vivido una ola de asaltos a vehículos blindados de transporte de dinero en efectivo. Algunos de estos incidentes han terminado con consecuencias fatales para los operadores que viajan en los mismos. El 22 de abril del 2021, los delincuentes quisieron hacer nuevamente de las suyas en la ciudad de Pretoria. Pensaron que sería un atraco común y corriente, tales como los que ellos acostumbran realizar. Pero esta vez, se metieron con la persona equivocada. Él es Leo Prinsloo, un agente retirado de las Fuerzas Especiales del Servicio Policial Sudafricano. Actualmente se desempeña como entrenador de los cursos de operador solitario de Fortis Proactive Defense. Cuyo entrenamiento se centra en defenderse usando todo tipo de armas y más, en lo que Leo demostró ser un experto. En el video capturado por la cámara ubicada en el interior del vehículo, se observa que Leo viaja junto a su colega, Lloyd Tombeni. Este último con menos experiencia en el campo a la que posee el veterano. Prinsloo mira constantemente a los espejos retrovisores y se da cuenta que le siguen dos vehículos sospechosos. Una camioneta blanca y un carro Audi negro. En la grabación se observa que primero fueron rebasados por la camioneta blanca. Unos segundos después, los ocupantes del automóvil negro empezaron a disparar, siendo impactado por malas el lado del conductor. Leo le expresa a su colega que prepare el arma. Luego de esto, empezó una hazaña evasiva de sus malhechores. Leo trató incluso de arrollar a los delincuentes que viajaban en la camioneta blanca que lo esperaban más adelante para dispararle. Sin embargo, estos tuvieron rápidos reflejos. Abordaron la camioneta y empezaron nuevamente a darle persecución. Trataron de impactarle de un costado para que perdiera el control. Sin embargo, el entrenamiento de Leo le dio amplia ventaja sobre los delincuentes. En el video se observa que siempre actuó con nervios de acero, haciendo maniobras tal como si fuera una película de acción. Con la diferencia, que en esta grabación, los movimientos no estaban planeados ni estudiados previamente. Mientras tanto, Lloyd, su acompañante, parecía paralizado del miedo. Como si estuviera desconectado de la situación en la que estaban pasando. Prepárate, que esos bastardos van a disparar, le expresó a Lloyd. Efectivamente, uno de los disparos impactó justo en la ventanilla del copiloto. Luego, se ve a Prince Louis instruyendo a Lloyd que llame a Robin y George y les pregunte dónde se encuentran. Pero Lloyd parecía haber olvidado incluso cómo utilizar el teléfono celular. Leo seguía en marcha con un único objetivo. No permitir que los delincuentes tomen el control de su vehículo. Tras varios minutos llenos de adrenalina, Leo y Lloyd no pudieron continuar su marcha, pues la camioneta se quedó atascada. Lo que obligó a Leo a bajarse de su vehículo para luchar contra los malhechores. Estos huyeron en la camioneta, dejando el carro en la escena. A este lugar se presentaron las autoridades policiales para hacer las respectivas investigaciones sobre este caso. Prince Louis dijo a medios de su país que desde el momento en que vio a los atracadores, previsualizó lo que iba a hacer en tal situación. Veamos un poco de la entrevista. Empiezas el día de esa manera. Tú esperas que cosas como estas ocurran. Te preparas mentalmente para lo que necesitas hacer. No es algo a lo que puedas estar preparado al 100% para algo como eso. La primera vez que supe que ellos estaban ahí fue cuando salieron los disparos. Luego el instinto entra en acción. Cuando entrenamos a las personas, normalmente le decimos que previsualicen qué es lo que van a hacer. Es una mentalidad. Y básicamente eso fue lo que pasó. Yo previsualicé lo que iba a hacer. Hice lo que mi mente me dijo que hiciera lo mejor que pude. Y funcionó para mí ese día. Sin embargo, no todo ha sido heroísmo y celebración para Prince Louis, ya que el ser arrojado al ojo público por su acto de heroísmo tiene sus desventajas. Ahora él y su familia están bajo vigilancia armada por parte de la empresa en que labora, ya que ha recibido múltiples amenazas de muerte por parte de criminales que se cree que están involucrados en el fallido atraco al vehículo blindado.